Me encanta el control parental de Google Maps He llegado en una hora y cinco ¿Y cuánto decía? Una hora y treinta y ocho Solo le faltaba la voz de mi madre diciendo ¡Ten cuidado con esa piedra! ¡No corras tanto! ¡Vas demasiado deprisa! Hola, ma Te quiero Bueno, parece que hoy amanecemos con un poco de humedad en el ambiente Por aquí viene Daniel Con el desayuno y todo Buen día Cómo me cuidan, ¿eh? Acá le traje Para que tome un café Pues si no Ahí está ¿Discochos y todo? Sí, sí, claro ¿Qué nivel? Ahora sí Bueno, me ha llevado un poco más de tiempo Pero ya he hecho los papeles de entrada a Brasil Así que ya tengo todo No sabía que tenía que hacer una petición primero por internet Y luego ya llegas aquí y lo formalizas Y yo nada, me han buscado un ordenador Lo hemos hecho aquí todo La gente es súper agradable ¡Bienvenidos al país de la salva! ¡Bienvenidos a Brasil! Unos días en casa de Alex Y hoy se viene conmigo de ruta Que me lleva ahí a San Nicolás Me ha dicho Y luego ya yo tengo que tirar Para hacia unos puertillos por ahí sin asfalto Que no me acuerdo ni cómo se llaman Muy típico en mía, que sí Aquí pasa la típica furgoneta En el peor momento para hacer ruido Y luego me voy para Criciúma Hago una parada técnica en Criciúma Y mañana hago la serra de Río Rastro Y quiero hacer también la serra de Corvo Blanco Así que Pipapun Dos días de moto a tope A tope Esto es Berlín Esto es Río Ah, he dicho antes que íbamos a San Nicolás Y se llamaba San Marcos Yo no sé qué me pasa a mí con los santos Debe ser que nunca he sido muy beato Porque en África también Cuando estaba con Iner Dije que íbamos a Santa Clara, creo Y el pueblito se llamaba Santa María O sea, con los santos no acierto nunca No voy a volver a ir a sitios que se llamen con nombre de santo O sea, a San Pablo ya no voy Por ejemplo Lo voy a aparecer en cualquier otro sitio Pero bueno Así que va Vámonos Que nos vamos Venga Muy en mi línea Me he hecho 200 kilómetros a 80, 90 kilómetros Por hora Para ver si así conseguía más autonomía la moto y demás Pues cuánto consumía Y se me ha olvidado mirar cuántos litros me han echado de gasolina Así que no me ha servido para nada Y ahora estoy en... ¿Dónde estoy? Una gran pregunta No me acuerdo dónde estoy En un pueblo Y el puerto que quería hacer yo resulta que no está asfaltado Así que son 38 kilómetros y marca el Google una hora y media No sé si es para tortugas o es que hay millones de curvas y no se puede ir más rápido Así que venga, vamos a pistear un poco A ver cómo se me da después de tanto tiempo Bueno, doy por hecho que he llegado a la cima Porque ahí arriba no se veía nada Y esto empieza a bajar mucho Así que supongo que he llegado arriba Se me ha acabado la batería de la otra cámara Así que no puedo grabar nada Os quedáis sin puerto Aunque tampoco ibais a ver mucho, como veis, con esta niebla Está guapo, ¿eh? Hacía un año y pico, un año y medio que no conducía niebla Me gusta la sensación Bueno, y hasta el centro de Brasil La verdad es que no pensaba hacer pistas Pero ha tocado así, pues ha tocado No sabía que esto no estaba asfaltado Pero bueno, me ha servido para ver el apaño que le hice a las maletas Porque con el accidente se doblaron Y quedaba holgura entre lo que es la sujeción de la maleta y el hierro Y entonces le puse un poco de cinta de pato Que se llama aquí, para que sepáis O cinta americana para nosotros Y así he evitado la vibración Y con eso evito que, por lo que estoy viendo Sí, parece que evito que se muevan Y así no se me salen y no se me caen Y entonces lo he solucionado de la siguiente manera Le he puesto cinta americana Como podéis ver Para evitar la vibración Antes se movía Y ahora no Ahora queda ahí anclada Entonces todos los cierres Siguen en su sitio O deberían Ese está ahí Ahí está la cadena que se me echamos con ayer Y ahora no la puedo quitar ya nunca más Y el otro está ahí también ¡Perfecto! Así que El apaño que he hecho O truco bizarro, como dirían otros Ha quedado bien Que llego a la costa Me he parado aquí para ver si os lo puedo enseñar No sé si se va a apreciar con la niebla y eso Se ve ahí al fondo el mar A ver dónde me pongo Ahí, ahí, al fondo Me encanta el control parental de Google Maps He llegado en una hora y cinco Parándome a sacar vídeos Viniendo tranquilo Incluso por las zonas asfaltadas despacito Viendo el paisaje Para ver cuándo podía parar para grabar ¿Y cuánto decía? Una hora y treinta y ocho Solo le faltaba la voz de mi madre Diciendo ¡Ten cuidado con esa piedra! ¡No corras tanto! ¡Vas demasiado deprisa! Hola, ama Te quiero Hostia, muy guapo esto de la sierra de Río Rastro Hacía muchísimo que no me divertía tanto en curvas Vaya curvas Vaya sensación Encima no hay casi espacio Adelantas allá los coches y camiones apurando Ya tenía yo ganas de un par de días de estos Así de bien de moto Pistas Muchas curvas por puertos Paisajes chulos Eso sí Estoy reventado Me voy a ir a la playa Aunque con este día No sé yo Hostia, vaya paisaje Estoy en el puerto De la sierra de Corvo Blanco Madre mía Las puertas increíbles Y encima Medio pista, medio carretera rota Uff Acabo de bajar la sierra de Río Branco No, de Corvo Blanco digo De Río Branco De Corvo Blanco Una pasada O sea, tiene unos paisajacos increíbles Y ahora voy para allí Para la costa A ver si llego a Garopava Que es a donde voy hoy Y me alojo ahí un couchurfer Así que voy para allá Bueno, hoy pasamos de moto Hoy no vamos a tocar la moto para nada Hoy nos va a tocar visitar cosas por Garopava Que me ha dicho que es muy bonito, ¿verdad? Sí, con certeza ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la praia central La praia central Y... Más tarde las dunas Y luego las dunas Y luego me ha dicho que tengo que ir yo A ver Praia da Rosas, ¿no? Sí Praia da Rosas Que debe de ser de las más bonitas de Brasil Según dice la gente Pero me dice que es muy turístico O sea, que va a haber mucha gente Y que vaya a la tarde Así que ya veremos Ha 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 Se podría pensar que he vuelto A las dunas del desierto Pero no Estoy en las dunas de Garopava Aquí A dos pasos del mar En un sitio precioso Y aquí, justo a lo del mar Bueno, él es André Coachsurfing De aquí, amigo de Garopava Y a ver si conocen a este cristiano Le dicen Koldo ¿El nombre es Koldo? Koldo Es un nombre vasco Poco raro Poco Ayer cuando tuve que pronunciarlo Me dijeron Debe ser vasco Efectivamente Del país vasco Del país de los porfiados Ahí Los tercos Por ahí no Bueno, por ahí voy Mis tíos, mis familiares Todos vasco Así que sé bien como es Tengo sangre vasco Arzuaga Arzuaga Las arzuagas son vasco Sí, sí La moto de Koldo Una Transal 600 650 650 El 2001 El 2001 Totalmente equipadita Que me lleva por todo el mundo Exactamente Ya has recorrido Acabo de cruzar todo África Y ahora Pues Latinoamérica Poco a poco Hasta mañana Tú usas el charco Y quedas en México ¿Por qué en México? Seguramente en México Te vas a encontrar con Miguel Urista ¿Conoces a Miguel Urista? No Es la referencia en México Claro Ya Miguel Creo que me suena De algún grupo de WhatsApp Puede ser Sí, está en Internacional Sí, en Centroamérica Palandos, Rusos y demás Sí, está en todos lados Y acá está la nena Azulona Que me la han intentado robar Hace una semana atrás En la puerta de mi casa En Salto Y vamos a despedirnos Porque Koldo sigue Yo tengo que seguir hacia el norte Tú te vas hacia el sur Casual nos hemos encontrado aquí Después de mucho WhatsApp Y las casualidades La ruta une los viajeros Cierto Igual nos volvemos a ver todavía Igual un saludo En el nuevo cacharrito Que me voy a dar la vuelta al mundo ¡Ja, ja, 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 ja!